En rueda de prensa, el candidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, dio a conocer dos factores que le preocupan al aspirante al cargo de la Villa de Céspedes. Una de las propuestas del candidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Alejandro Arbeláez, es que el Valle del Cauca pueda tener su propia EPS siguiendo el modelo del departamento de Nariño. Para nadie es un secreto que las EPS se han vuelto el problema y donde se ha perdido la mayor cantidad de recursos en Tuluá. En Tuluá y del país hay un problema estructural de ley 100, pero nosotros tenemos que atemperarnos a las oportunidades que tenemos con nuestro municipio. Y hemos decidido plantearle a la ciudad, así como hace cuatro años lo planteamos, para que en conjunto con los municipios de centro y norte del Valle, consolidemos nuestra EPS regional. Así como en Sanar, es la empresa de salud del Nariño, nosotros podemos tenerla nuestra en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca no la tiene y nos corresponde a nosotros y al alcalde de Tuluá ser quien lidere esa tarea de consolidar la propuesta de que podamos tener nuestra propia EPS. Que tengamos que ampliar la red hospitalaria, porque las camas que tenemos no son suficientes. De otro lado, el candidato aseguró que está firme hasta el final en esta contienda electoral. Seguimos firme en nuestro proceso, que después de haber recibido el aval de la Alianza Verde, en coalición con el Partido Liberal, nos tiene hoy más motivados que nunca para seguir sacando adelante este programa de gobierno, que es un programa que se caracteriza por demostrar que se puede hacer política con dos ciudadanos, basados sobre una participación ciudadana, basados sobre un desarrollo económico que requiere nuestro municipio. Y por esa razón seguimos nosotros haciendo política. Y el sector comercial de la Villa de Césped es otra de las preocupaciones de Marco Alejandro Arbeláez. Por supuesto, pareciera una simpleza, pero como lo decía yo ahora, si nosotros partimos de lo básico, el nombre por ejemplo, muchas personas y creo que todos lo hemos vivido cuando vamos a alguna ciudad, a una capital, ¿dónde queda San Andresito? ¿Para qué razón? Pues porque allá encuentra uno bueno, bonito y barato y encuentra la diversidad de todo. Tenemos que generar estrategias comerciales y de mercadeo. De pronto por mi experiencia de ser administrador de empresas, especialista en finanzas, de haber trabajado en diferentes instituciones, le encuentro la dimensión a este tipo de propuestas, que parecen muy simples, pero que nos pueden llevar a que termine generando un nuevo público de turistas que lleguen a Tuluá y que encuentren una oportunidad. Por supuesto que ya el centro comercial está construido. Puede que tenga unas debilidades grandes, pero ya tenemos, no podemos seguir en el cuento de la leche derramada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!